¡Uuuuh! También tenemos Haaland, no va a estar en Mundial de Clubes, así que se pierde todo el Mundial de Clubes y le quedarían dos partidos si juega, para mí no va a jugarla, así que vamos a ver todas las cositas nuevas, bonitas y sabrosas con el Swampen, Swampen, Swampen. Bueno, people and people, Cristiano Ronaldo entrenando en el día de hoy. ¿Dónde está Maus? Aquí, Cristianito emblemático. Todos los días estaba entrenando, estaba perfecto el bichardo desde que lo conocí, desde que yo era fan de Cristiano Ronaldo, entrenando perfectamente para los partidos que se vienen. Miren, papá, cómo se ha demorado esto. Yo, para mí, hemos pasado 10 meses que ha hablado Mr. Cheek, que ha tratado a este, que hemos hablado a los otros. Han pasado como 10 meses que Cristiano jugó. Yo no sé cómo los fanáticos de Messi aguantan tanto tiempo sin ver a su ídolo jugar. Aquí tenemos que estar Ronaldo en su Ferrari, aquí me dice Ferrari, si eso es Ferrari. A ver, la marca aquí, Ferrari, parece, parece que es un Ferrari duro, me parece, es que no se ve bien, pero tiene el corte de Ferrari, descapotable. Ahí tenemos que estar en su Ferrari, tranquilo, bien, muy bien, sabroso, conduce, conduce con tranquilidad, Cristian, no te puedes chocar ni nada de eso. Más fatico del bicho en entrenamiento. Ha estado perfectamente el bichardo entrenando hoy con el grupo, tranquilo. Y dice DJ Mario, suelta un facto sobre el fútbol que nadie puede rebatir en el que 100% tenga razón. Dice Messi se opone a crecimiento de sustancias prohibidas en el fútbol y considerado paje. Si ni estas trampas no habría llegado a la delita. Estos son factos. Dejemos más cositas de Messi aquí, que comparación y basura, pero estoy encantado de comparación. Lo que la comparación que tenemos hoy es el Goal. Mira lo que pone, miren lo que pone. Los mejores 50 jugadores del año 2023. En el 2022 salió Messi, porque ganó su mundial, tú sabes, se ganó su mundial. Y ellos ponen aquí en el título. Cristiano no está, ese es el título de ellos. En vez de decir, aquí la lista de los 50 mejores jugadores del 2023 no es. El título de Cristiano no está en los 50 mejores del 2023, hombre, la lista. La lista de los mejores 50 jugadores del 2023. Cristiano no está. Ese es el encabezado que usan estos pelagatos de Goal News para decir que es una misma mierda que lo hacen ellos mismos. Ellos dan la noticia como si la revista más prestigiosa del fútbol le hiciera. Miran, rabate que en 50, con suerte. Es que esta gente está un loco. Mira la categoría de Ben, yo no sé qué están premiando ahí. La categoría masculina es el séptimo paraíso para Lionel Messi, mientras el ganador de la Copa del Mundo supera a Herli Galan y a Juju Bellingham. De nuevo se lo dan a él. Esto lo dice Marcos Doilite. Marco Doilite es este tipo. Jefe, escritor, Marco Doilite. Este señor, Marc Doilite. Vamos a buscarlo en Twitter. Ahí, lo tenemos en Twitter. Marc Doilite. Vamos a entrar a su Instagram. Este tipo está enfermo, brother. Este tipo está enfermo, brother. Este tipo está enfermo, consorte. Qué imagen más repugnante es esta. Si los dos fueran gays y se hubieran dado un güey. Pero imagínate tú. Este es el tipo enfermo. Este es el tipo enfermo, consorte. Enfermo mental, asqueroso. Que hizo la lista de los 50. Profesional Irinschman. Madre mía. Este tipo es judío, parece. Profesional Irlandés. No, Irlandés. Irlandés profesional. En Italia, redactores jefes de artículo Goal. Todos los intentos, ocurrencias y franciados robados. Yo no entiendo que hable el pelagato este. Y aquí está Javier Tebas. Javier Tebas acaba de estar hablando noticias. Por eso es su Instagram. A ver, 2020 decide we win today. Messi decide to win. Mira esto. Mira esto lo que pone él. 2023 esto lo que pone él cuando Messi ganó el... Madre mía. Messi lo verá al fin. Es que, mi hermano, este es la prensa, brother. Brother. Y seguro este tipo sigue Marcelo Mendes. Este retitió a lo que dijo. Este balón de oro se decidirá hoy dentro de dos semanas. Messi merece ganarlo. Ante él y Haaland tienen la capacidad de mejorar el equipo promedio a bueno. Haaland solo puede prosperar en un equipo dominante. Claro, se ha demostrado que Messi. Messi ha cogido un equipo mediano como el PSG y lo llevó a la Champions. Lo llevó a la Champions. En esto que ha ilustrado compañero de Noruega. Imagínate tú, mi hermano. Este es el tipo, este es el tipo zanganón. ¿Tú crees que este tipo tenga derecho para decirme a mí que son los 50 ganadores? Este tipo decir, pero qué mierda es esto, brother. Mira la portada de este señor, consorte. Mira la portada de este señor. Qué asco me da. Bueno, en fin, ya vamos a ver la mierda que ponen. Estos son los 50, ponen a todo el mundo menos cristiano. Tú sabes, que no se note. Que no se note que ponen jugadores como Giovanni Lorenzo, que no lo conoce nadie. A mira este tipo, a Alisandro Martínez, que ganó el Mundial ahí también. A Bono. Ponen a este chamaco. Mira. Ponen a Cundé. Madre mía. Ponen a este pelagato, aquí en mensajes, si está bien, a Trippier, a Nicolás Varela, a Saliva, a todo el mundo. Entonces tú dices, brother, ahí emponga a todo el mundo, tu Messi te paga prensa. Pero ellos ponen al ganador de 2023 a nuestro querido y hermoso Leonel Andrés Messi Cuchitinardo. Y abajo está, patrocinado por Apple TV y por una pila de gente. Imagínate tú, mamá. Esto es un, esto es, qué cosa es, brother. Vamos a ver lo que dicen ellos, que ellos tienen la razón. Dice, a pesar de más de una década de exigencia sostenible, agobable, más alto nivel, hubo quienes cuestionaron el estatus de Leonel Messi como el mejor de todos los tiempos. Aunque ya no, puede que la segunda temporada del argentino del PSG no haya transcurrido según lo planeado. Aunque solo cuatro jugadores lograron más participaciones en goles. Pero produjo el mejor actuación individual que se haya visto en la Copa del Mundo, brother, desde Diego Maradona a llevar a su país la gloria de otras asistencias y un hombre de triunfo tras oro. Ahora se lo puede encontrar destrozándolo en la MLS con el Inter de Miami. ¡Ay, madre mía! ¿Cómo tú me silo, el pelagato asquerosón? Me cago en la vida de todos los descarados estos y me cago en el pelo tuyo, cabrón. Me cago en el pelo tuyo. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que Messi está destrozándolo? Con sorte, a usted le está pagando los Messi. Si no, ¿cómo me lo vas a contrarrestar? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué puede ser un Messi lo ve la silla así? Pero un Messi lo ve la silla no te pone en este año a Messi el mejor del mundo. No te lo pone porque Messi este año ha hecho tremenda mierda. Vamos a ver lo que ha hecho Messi este año. Es que piensan que uno es anormal. Esta página que es Messi lo ve la silla, por lo menos ponen los goles saltos y las estadísticas saltas. Esto ha hecho Messi este año, brother. 20 goles, brother. 20 goles en liga con el PSG y el Inter de Miami. 11 asistencias. Y si vamos, vamos a la liga normal. ¿Dónde está la liga francesa? Te imaginas tú. En la Champions League jugó dos partidos y hizo la mierda de su vida. Después fue continental, no jugó continental. Domestic Cup metió dos asistencias y volvió a perder. En la League Cup fue donde único brilló porque le pusieron el arbitraje a favor. Domestic Super Cup tampoco apareció el pelagato. Club and Country aquí. Resultados finales. 28 tristes goles este equipo. Y el otro gol tiene 50. ¿Cómo tú no vas a perder entre los 50 cristianos este año? Pero claro que no, porque el establishment dice y marca los patrones a seguir. Dos asistencias y 44 partidos. Esto lo hemos visto, esto lo hemos visto 300 veces. Cristiano a 50 goles. Les molesta, les duele que el bicho va a ser el máximo oleador del año. Porque vamos a dejarla ahora que malas noticias bajaran. Entonces les molesta que el tipo, esa es la única forma de poner a Messi por encima, es poniendo esta mierda que todo el mundo, la mayoría de los anormales que consumen fútbol, consumen estas páginas mediocres, con sorte, la madre, para que siga Goal en este canal. El que siga Goal en este canal, me cago en él, brother. Es que es literal. Lo que tienen que hacer es bloquearlo. Yo voy a hacerlo. Lo que tienen que hacer es bloquearlo. Mira, no bloquearlo. Es que dejen de seguirlo. Dejen de seguirlo. Yo no puedo mutearlo porque si no, voy a mutear el descarado. Esto lo voy a mutear. Es que la madre, para que siga esta gente, bro, bloqueen estas pelas gatos. Para que ellos sientan el boom, brother. Nadie nos hace caso. Nadie nos hace caso. 2.700 vistas nada más, mi hermano. 1.700 likes nada más. Nadie nos hace caso con esta mierda. Como usted por arriba de Haaland lo va a poner. Por arriba de Hugh Bellingham. Este año de Kylian Mbappé. Vaya, que es que... Papá, Kylian Mbappé ha hecho una mierda de daño. No puede estar ni en el top 10 ahora mismo. Pero por lo que es Kylian Mbappé lo meten. Pero como tú me vas a poner a este descarado rosado ahí, brother. Es la prueba pidedigna que este tipo compra prensa. Y que este señor siga a Jorge Mendes. Jorge Mendes. Ojo, Marcelo Mendes. Marcelo Mendes. Marcelo Mendes me tiene bloqueado. Yo ahora no puedo contrarrestar. Ver bien si este pelagato me tiene bloqueado de los dos íntalas. Este tipo tan asqueroso que pone a Messi y Cristiano abuzándose. Yo no entiendo por qué hace. Yo no entiendo quién hace esto. Yo no entiendo. A lo mejor pertenece a la comunidad gay este tipo. Y quiere que Cristiano y Messi sean gays y se den besos. Pero no me inflen más. Mira la copa. Mira el catar atrás. Mira, este tipo fue allá a catar. Lo invitaron, por supuesto. Pues estos pelagatos los invitan. Ninguno se lo paga. Y así es la vida de estos tristes. Anormales hacer. Son anormales, brother. Este fue el que escribió. Este fue el que escribió la basura esta de clase mierda, brother. Bueno, en fin. Vamos a salir de esta mierda. Esto es lo que pongo yo. Yo pongo que basura es gol. Meten a Messi por meter un gol en la MLS. Después usar el nombre de Cristiano Ronaldo para promocionar su lista asquerosa. Pero ¿quién se cree, Goal? No son nadie en la historia del fútbol. Y no han aportado ni una noticia buena en años. Luz. Y mira lo que ponen aquí. Malditos pagados. Cada día que pasa esta gente nos da mal la razón. Y más motivo para creer lo que ya sabemos. No dejan nada para el pobre debate de sus fans. Lo pusieron al número uno del 2023. Por encima es Alan Belling en papel. A Riquel y CR7. Nilo. Y al CR7 lo pusieron. ¿Cómo me vas a debatir a mí que Messi no paga prensa? ¿Cómo me vas a debatir? Que Messi paga prensa sí o sí. Brother. No hay nadie en este fucking mundo que a mí me logre convencer. Se puede venir el primísimo Messi y decirme. Yo no pago prensa. Puede venir cualquier pelagato de esta vida a decirme a mí. Este tipo no paga prensa, brother. Por supuesto. Ahí viene el fracaso de la Champions. La Champions League fracasa 1.200 millones menos que lo esperado. Y España cae en 41% de los precios del partido. Seferino, brother. Es que es una... Está aburrida la Champions. Que todo el mundo lo sabe. El Efecto 37. Miren. Miren esto. Este tipo es el número uno de la lista en tres meses. Messi en el índice de Miami. Seis partidos. Un gol. Dos asistencias. 17.27 de rating. Esa es la estadística. Le dieron Messi y la MLS. A este tipo le dieron el mejor del año, brother. Miren. Dice que rompiendo la MLS. Rompiendo la MLS. Brother. Nos quieren dar... Es que el problema es que la gente de Goal, y la culpa la tienen ustedes por seguirlo. No ustedes los fanáticos míos. Los fanáticos anormales todos los fútbol que siguen a Messi. Que nada más que consumen el fútbol por la prensa. Por Instagram y por TikTok. No se paran a decir, brother. Messi tiene un gol en la mierdita liga. Messi tiene un gol en la mierdita liga. Entonces eso, la culpa la tiene la prensa, brother. Esto es prensa pura. Messi es un tipo de marketing. Y lo siguen. Y este año es mala cara. Porque cuando Messi está más mal. Igual que el día que metió seis goles en la mierda de temporada. Ahí nos dimos cuenta como la prensa actuaba. Y como la prensa de Silo. Y le pasaba la manito. No, que estaba tardándose en un peri. Mi papá se metió con un gol hasta febrero. Hasta marzo. Se metió con un triste goles en la liga hasta marzo. Y este año también. Se va a meter con un gol hasta febrero. Esto es increíble. Y la gente sigue abajo. Lo va a luchar, lo va a luchar. No se queda aquí. En Madrid. Entrando con la copia de la camiseta de la nasal. Mira, en Madrid cómo entrenó hoy. Adidas Fútbol Club. Casi tú dices, coño. A la nasal para abajo. Grande la nasalito. Ojito. Dice DJ Mario. Poniendo esta cosa aquí. Bien bonita y sabrosa. Cristiano va a dar un abrazo ahí a una campaña rara. A ver, déjame escribir bien. La leyenda Cristiano apareció hoy con una carta de agradecimiento a la operación de San Carrera y el presidente Tony. Que tiene un objetivo de apoyar a los jóvenes portugueses que sufren de dificultades financieras para lograr su objetivo. Grande Cristiano apoyando la campaña. Está llenando dinero. Él si mandó un mensaje manda dinero. Fíjate eso. Está apoyando la campañita. Mira Sara lo que pone. Mira las culés. Lo que pone. Sara que es de 3 años. Y fanática Antonella dice. Me dan ganas de casarme con Thiago Messi. Tuvo que borrar el post. Un niño, bro. Dejen de ser tan asquerosos los fans de Messi. Y Cristiano Ronaldo sigue Google con el aniversario. Y le pone Google 25. Y pone aquí pan a Cristiano Ronaldo. Bien bonito y ensalado. Siguiente, dándole pampara. Imagina tú que Cristiano Ronaldo ha partido gol en todas las Domestic Cups que ha jugado. En la TACA Supercopa de Portugal. En la FA Cup. En la League Cup. En la Copa del Rey. En la Copa de Italia. En la Soudi King Cup. En todos lados ha metido Copita. Y los posibles récords que puede romper Cristiano Ronaldo en el 2024. Ser el goleador más viejo de la Euro. El goleador más viejo o más lojeo. Enmarcar una final. El jugador. El jugador. To feature it. Contra el 19 año. 37 años. Mateo. Esto es ganar. All the players to feature it. De ese ganar. All the players to feature it. En Euro final. ¿Cuántos récords All the players to win de Euro? Esto es ganar la Euro. Entonces todos los récords que puede batir Cristiano Ronaldo. Sí. Llega a la final y la gano. Ojalá. Y ahora para ustedes. Récord Guinness. Habla de fútbol. Y habla del huevo y de Messi. De los mayones. De la y de las cosas. Yo le pongo aquí. No me dejaron por eso leer su historia. Y lo pongo aquí. Brother. La gente del récord Guinness. Desde agosto. Que publicaron esta tablita. Y ponían a Messi por encima de Cristiano. Y rompió más de tres récords Guinness. Y ellos se olvidaron de actualizar para siempre. Oficial Cristiano Ronaldo es futbolista con más récords Guinness de la historia. Y ya ha agregado récords de cabeza. Récords de goles de liga. Y récords de goles de doblete. Gracias a Real Gold. Estos son los récords de Cristiano Ronaldo. Que ha roto. Desde aquella vez que yo lo puse. Ahora mismo seguro está en 43, 44. Messi no ha roto un récord más. Porque no está jugando. Y ha hecho una mierda. Ha hecho una basura en la MLS. Pero la gente del récord Guinness. No han querido actualizar la tablita. Que esta tabla la pusieron ellos mismos. Estos fueron de ellos mismos. Real Gold fue el que la editó también. Estos pelagatos. Estos pelagatos, brother. No han actualizado la tablita. La tablita. Y lo que hacen es hablar mierda de Messi. Aparte ellos dicen que son Team Messi. Yo siempre lo han dicho. Team Messi. Brother, para que ustedes vean. Como la gente que apoya a Messi. Y la gente que está confabulada con Messi. Lo elevan y lo elevan y lo elevan. Cuando no se lo tiene. Cuando no se lo gana. Y ahora, atención oficial. El de Haaland. Se pierde el Mundial de Clubes. Oficial. Aquí lo pone la FIFA. El Mundial de Clubes FIFA. Ahora mismo está jugando el... El Manchester City. Ya empezó el partido. 0-0. Ojalá ganen el Diamond Red. Diamond. Ojalá ganen, brother. Yo voy con mi Diamond Red. Haaland va a ser cambiado por Alex Max. Y se pierde completamente el Mundial de Clubes. La final y la semifinal que están jugando. Así que, mala noticia para Haaland. Y los próximos partidos que le quedan. A Heriberto Haaland sí juega. Que yo creo que no va a jugar. El Brentford está aplazado. Este juego no lo partían. Y contra el Everton. Y contra el Sheffield United. Uno fuera y uno adentro de casa. 27-30 de eso. Le quedan dos partidos. Junto con Cristiano. Que le quedan tres. Así que ya saben, mi hermano. Harry Kane le queda uno. Vamos a ver la Harry Kane. Bayern de Munich. A Harry Kane le queda uno que lo jugará mañana. Día 20. Hoy estamos a 19. Día 20 de agosto. Harry Kane va a jugar contra el Vosburgo. Y nuestro Kylian Berto Mbappé va a jugar contra mañana también en Mets. Mañana sabremos si Cristiano puede ganar. Sí, Mbappé. Ojalá. Mbappé o Harry Kane. Mete en Hatry. Se acabó todo ahí para nosotros. Porque ya creo que Cristiano va a meter cuatro goles en estos últimos tres partidos que le quedan. Que estos son los últimos tres. Contra Letifa. Contra Letija. Y contra el Altavo. Duros los partidos. Vamos a ver si Cristiano hace falta que quede ahí Harry Kane. Y ya. Harry Kane es el único que me está preocupando ahora. Porque Haaland yo sé que no va a poder jugar. Porque si lo sacaron completamente del Mundial de Clubes. Quiere decir, mi hermano. Que nuestro querido Haaland no está ready para jugar lo que le queda del año. Y Guardiola está comiendo la basura. Inventándonos basura a nosotros. Como siempre. No me gusta eso. No me gusta que nos mientan con la cara. Para las últimas horas les ganan. Jeremy Duco y Kevin Ondebrin no jugarán ningún papel en el Manchester City. En la Copa Mundial del Clubes de la FIFA según. Ah, el Manchester City tampoco. Y esto lo dice el City Extra. Lo pone ahí bien bonitín y sabroso. Mira este tipo hoy. Yo pensaba que... A ver. Que lo que dice Chucky. Es que papá lo ve. Me parece que es una locura. Pensé que el Mundial de Celector sería el año 2022. Ronaldo tuvo que lidiar con estas relaciones públicas toda su vida, brother. Toda su vida, mi hermano. No les da pena poner una mierda. Si ellos piensan que este es uno de los mejores hilos que ha puesto una abuela en la casa. A esta gente no les da pena, brother. Esta gente no les da pena, brother. No les da pena. Y Cardi... Ronaldo para Madrid. No creo. No les da pena, mi hermano. Mira quién partió el verdadero Mundial del Clubes. Grande nuestro querido chamaco Cristiano Ronaldo. Pero a esta gente no les da pena, brother. Bueno, en fin, mi gente. Este pelagato, ya sabemos quién es. Es un descarado ruso. Descarado cantidad tipo S. Ya sabemos cómo la prensa de Messi lo achocha y lo achocha. Son unos descarados de mierda. Pero bueno, vayan, tú sabes. Rapidito, pero es si Choc con el código de Arlipillo tiene 12% de descuento. Y con el código de Arlipillo de los 15, tiene 15% de descuento. Con Arlipillo, 20, 20% de descuento. Claro, cada compra tiene su cosa. Arlipillo 15, con el 15% de descuento, una compra de 199 dólares más. Con el código de Arlipillo, 150 dólares. Ya tú sabes, código para todo el mundo. Arlipillo, las carpetas del mundo del fútbol. Las tienes bien bonitas y bien sabrosas. Ponle ahí, pampara. Recuerda, hermano, darle like, suscríbete, comparte bastante en todas las redes sociales, Instagram, Twitter, 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 pelagateando, pelagateando por la vida. Recuerda que ahí todos lados están pagando a Messi. El día que Messi me pague, se darán cuenta. Yo cambiaré mi discurso y hablaré y diré que Messi es más grande. Así que un millón de dólares, sí, hijo, Messi, si me quieres comprar. Ahí está la pampara. Mis suscriptores entenderán. Haré sorteo de PlayStation y viajes y entradas para el fútbol. Y verán a su vídeo siempre. Así que, hermano, ahí está mi correo, Messi. Cuando quieras comprarme, me avisa. Un millón mensual, lo que digo. Millón mensual, para que yo hable de ti. Que no va a pagar nada. Uno, dos, 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 automáticos, brother. Si yo pregunto por la calle, dale comida, dale a cariño. Adóltalo si puede. Recuerda que lo voy a prestar de dulce. Ya están de mucho a mi chicharrón. Quiero irme a RD a volver a mi chicharrón. Voy a ver a mi chicharrón. Así que, hermano, si os gustó el video. ¿La música dónde está, brother? Que la música está ahí sonando. Un abrazo temático para todo el mundo. Swampen, 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 que te coge el perro, que la hará. Swampen, Swampen. Tú sabes quién está aquí. En frío. Dale el chamaco y bienvenidos al nuevo fucking Apple. Ese soy yo. Ese soy yo. La gente celda que se como. Yo pensé actuando en... Yo soy como un dios. Pasión que se enciende. Y de mi nadie no. Ya de vida, ¿quién es?